Tras 10 años, Arequipa por su aniversario será protagonista de una competencia extrema de motos o también conocida como enduro. Estamos muy contentos porque realmente los alcaldes de las zonas por donde vamos a circular nos están apoyando mucho, el alcalde de Socavaya, el alcalde de Sabandía, Characato y también el alcalde de Arequipa que están dando su apoyo para la realización del evento. Con escenarios ya confirmados, más que una competencia será un espectáculo. Algunos de los más importantes pilotos del Dakar estarán presentes. Vienen todos los que corren el Dakar, Felipe Ríos, Carlos de Lutino, Ignacio Flores, viene Alexis Hernández que va a correr recién el Dakar en una cuatrimoto, Jacques Barron, pero también vienen estrellas internacionales, el séptimo piloto del mundo, un mexicano, Homero Díaz, nuestro crédito nacional, Yetro Salazar, campeón latinoamericano de motocross, Ian Salazar, bueno, 60 pilotos de Lima y bueno, otros de provincias que vienen de Ayacucho, tengo entendido, tengo entendido que vienen pilotos de Tacna también, entonces el evento va a estar muy muy bonito. Otro de los detalles es que el público podrá ver sin costo alguno esta actividad. Es muy fácil ir a Sabandía y Socavalla, los dos puntos de mayor concentración, va a estar muy bonito porque son escenarios naturales que facultan que la gente los pueda ver casi en un anfiteatro, entonces ahí ponemos unas cintas y los pilotos circulan durante dos, tres minutos delante de suyo y uno va sacando los tiempos. En donde también la tecnología será parte de dicha competencia. Vamos a traer también un software especial que nos va a dar los tiempos en el instante, ese software no lo usan los autos, no lo usan ninguna de las disciplinas en el Perú, y lo vamos a comprar, ya lo estamos comprando, se llama Transponders, es un sistema de telemetría que se les pone a las motos y nos da el resultado inmediato de entrada y de salida, el tiempo real que hacen en cada crono y eso a su vez se consolida en una base de datos que uno puede verlo en internet en el momento desde donde uno esté.